Bueno amigos del Poli, como ustedes saben, se acerca la séptima semana Gran Colombiana, semana que está a cargo del director de Bienestar Universitario, Juan Carlos Rivera. Juan Carlos, cuéntanos de esta semana. Muy bien, como tú lo dijiste, se acerca la séptima semana Gran Colombiana del 14 al 17 de octubre, donde todos los compañeros, tanto de educación presencial y virtual, vamos a tener actividades tanto académicas como culturales en el Auditorio Jaime Miquelsen, en el Auditorio Pequeño del K, vamos a tener también la Sinfónica de Tocancipán el día 16, vamos a tener los coros de Tocancipán el 15 en la plazoleta central y vamos a tener una exposición de carros antiguos y muchas sorpresas más. Va a estar buenísimo y no se lo pierdan. Todos están invitados a la séptima semana Gran Colombiana. No se la pueden perder y estén al pendiente de la página web donde se va a publicar toda la programación.